Durme, durme, hermosa doncella, Durme, durme, silencio y dolor. Es tu esclavo que tanto desea Ver tu sueño con grande amor. Durme en tu sueño con grande amor. Durme, durme, hermosa doncella, Durme, durme, sin ansia y dolor. Es tu esclavo que tanto desea Ver tu sueño con grande amor. Durme en tu sueño con grande amor. Hay tres años que sufren mi alma, Durme en tu sueño con grande amor. 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 Gracias.